Benjamín López, subdirector de Desdiario, con quien vamos a hablar otros asuntos del día y de estos últimos días, de la política nacional. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rebeca? Pues encantado de estar con vosotros, un día más. Encantada, un placer que estés en la segunda dosis. Hay una cosa muy curiosa que ha ocurrido en una entrevista que ha dado Sánchez a un medio de comunicación en la que ha asegurado que él nunca ha llegado a ningún tipo de acuerdo, bueno, ni con Bildu, ni con Junts. Si te parece Benjamín, vamos a ver el vídeo y ahora enseguida lo comentamos. Hay quien sostiene que esta política no ayuda a que Bildu haga el camino que usted le reclama. ¿En qué sentido? Que pactar con Bildu no le da a Bildu el incentivo necesario para seguir. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, ¿qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. En segundo lugar, ¿el gobierno de España, como yo le he dicho antes, va a sudar la camiseta hasta la última gota para hacer que el empleo sea más digno en nuestro país, para lograr que haya conquistas y avances sociales, o para consolidar la política de convivencia y, por tanto, de cohesión territorial en nuestro país que ha impulsado desde hace cinco años a esta parte, sin duda alguna? Tiene narices Benjamín que Sánchez dice que él no ha llegado, que no significa pactar lo que ha hecho con Junts o con Bildu, a quienes ha dado, por cierto, la alcaldía de Pamplona, tenemos que recordar, sino que lo que es pactar es lo que hace el Partido Popular con Vox. Claro, de verdad Sánchez ha llegado a un punto, yo creo ya, en el que se ve capacitado para decir cualquier tipo de cosa y que sus votantes le crean, ¿no? Porque si no, no me explico cómo se atreve a hacer ahora mismo estas declaraciones. Efectivamente, ¿no? Yo creo que cualquier persona, cualquier espectador objetivo y frío que no conozca demasiado sobre la política española, pero que sepa lo básico, ¿no? Pedro Sánchez dice, niega la realidad. ¿Me oís bien, Rebeca? Ahora sí, ahora sí. Tenemos aquí algún problema técnico que estamos cruzando, pero ahora te escucho perfectamente, sí. No, decía que cualquier espectador objetivo que conozca algo, pero no mucho de la política española, que sepa cómo está conformada esta mayoría, un extranjero, que escuche estas declaraciones, pensará que el presidente del gobierno ha perdido la cabeza. Decir que lo que él ha hecho con Junts no es pactar. Recordemos que Cerdán fue a Bruselas, salió a una rueda de prensa y dijo que habían logrado un pacto no de investidura, sino de legislatura. Luego se ha visto que era mentira, ¿no? Que era un pacto absolutamente puntual para la investidura de Pedro Sánchez, pero era un pacto de investidura. Decir que no han pactado con Esquerra cuando Bolaños se reunió y firmó un documento con Junqueras, también en la que se cedía la gestión integral de cercanías, la condomación de parte de la deuda catalana, etcétera, etcétera. Decir que eso no ha existido es como una auténtica locura. Decir que no hay impacto con Bildu, que ese es más oscuro, ¿no? Ese es más oscuro porque nos vamos enterando de lo que se ha cedido a medida que va sucediendo. Pero al que acaban de entregar la alcaldía de Pamplona, ¿no? Con una moción de censura que votó a favor el Partido Socialista. Decir que todo eso no ha existido y que es nuestra imaginación, pues eso es de verdad, es un poquito demencial. Pero todo responde a la misma estrategia. Es como negar que la amnistía no es para comprar siete votos de Junts, sino para la concordia en Cataluña. Pedro Sánchez decía el otro día, el domingo, creo que fue, ¿no? En el país, en una entrevista. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. Y la realidad es la que a él le parece que es. Es decir, para él la realidad es que él no ha pactado con Junts y por lo tanto esa es la verdad. Estamos en una especie de política ficción donde las cosas son como Sánchez. Dice que son y el que se opone a eso es un fascista. Esa es la situación de España. Es una auténtica locura. Está todo absolutamente desquiciado, pero parece que nos quieren hacer partícipes a todos de este juego loco en el que sale el presidente del gobierno y se atreve a decir que él no ha pactado con Junts o con Bildu o con Esquerra. Que eso, bueno, que eso es mucho decir, ¿no? Que pactar es lo que hace PP con Vox, pero que él no ha pactado. Bueno, de verdad es una auténtica tomadura de pelo. Es una auténtica locura. Pero estamos instalados, ya digo, en eso, ¿no? En que Pedro Sánchez dibuja la verdad. Y todos tenemos que acumular con sus ruedas de molino. Estamos pendientes también ahora de qué ocurra con el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña que pidió Junts a cambio de abstenerse en la votación de los decretos y hoy Sánchez ha dicho que ese traspaso no se va a producir. Dice que, bueno, que esto es inmensable, que es inconstitucional. Pero, claro, si tiramos mano de la hemeroteca y vemos todo lo que dijo Sánchez que no iba a hacer para luego hacerlo, como, por ejemplo, la más reciente, la ley de amnistía, ¿podemos creer ahora Sánchez con que ese traspaso de competencias no se va a producir a Cataluña? ¿Qué puede ocurrir si finalmente sí que se produce, Benjamín? Bueno, es parecido efectivamente a lo de la amnistía, ¿no? Que era inconstitucional y, bueno, pues la tenemos ya en el Congreso de los Diputados, ¿no? A punto de aprobarse y de pasar al Senado. Esto depende de lo que Sánchez necesite los votos de Junts y lo que Junts esté dispuesto a apretar y hasta dónde pueda romper la baraja. En esto de la cesión de la inmigración a Cataluña, pues yo creo que mienten aquí, mienten los dos, ¿no? Probablemente Junts exagera lo que acordaron, probablemente el Gobierno tampoco nos dice la verdad, porque en realidad yo creo que ninguno de los dos sabe exactamente lo que ha cedido. ¿Recuerdas que esto fue el miércoles pasado en el Congreso, en esa sesión extraordinaria en el Senado, porque el Congreso está en obras? Allí, ese miércoles por la mañana, el Gobierno no sabía que por la tarde iba a ceder las competencias de inmigración a Cataluña, entre otras sesiones. No sabía que iba a hacer todo lo que cedió. Es que, ¿en qué cabeza cabe? O sea, estamos hablando de cosas muy serias para un país, ¿no? Para un Estado, el control de sus fronteras. Bueno, pues algo tan serio como eso, el miércoles por la mañana el Gobierno no sabía que lo iba a hacer por la tarde. Claro, ¿esto es democracia o esto es una república bananera? Sánchez hará lo que tenga que hacer, como ya ha demostrado tantas veces, en función de lo que le apriete Junts. Pero también es verdad que a Junts no le interesa romper tan pronto la baraja. Junts también buscó ese miércoles, buscó una escapatoria, porque, entre otras cosas, la ley de amnistía no está aprobada, Puigdemont sigue en Waterloo, y su prioridad absoluta es que se apruebe esa ley para poder volver y que se borren todos los delitos suyos y de sus compinches, ¿no? Mientras eso no suceda, no puede romper la baraja. Por lo tanto, creo que en el pensamiento, vamos a romper la cesión de las aplicaciones y de otras cosas, algo que venderle a nuestro electorado sin saber muy bien realmente lo que estamos vendiendo. Y el Gobierno entregó eso sin saber muy bien exactamente lo que estaban entregando, ¿no? Porque efectivamente es una locura, es una locura hacer una comunidad autónoma el control de sus propias fronteras. Eso va contra la esencia mismo de un Estado, ¿no? Si tú le cedes las fronteras a Cataluña, Cataluña de facto se convierte en otro país. Esto es la realidad, ¿no? Es meramente inconstitucional, pero también lo era la amnistía. Un último asunto, Benjamín. Este fin de semana se ha celebrado una manifestación a favor de la liberación de los presos etarras, en la que también ha estado Junts, bueno, también ha estado la actriz Isiaro Tuño, de la que se ha hablado muchísimo también en las últimas horas, una protagonista de la Casa de Papel. Y a mí ver las imágenes de esta marcha pro-etarra, ahí personalmente me hace recordar que hay algo que está muy podrido en la sociedad española y en concreto en la sociedad vasca, ¿no? Cómo hay todavía tanta gente que está a favor de la liberación de esos presos etarras que ni siquiera han cumplido con sus penas y que en muchos casos están en la cárcel porque cometieron asesinatos, ¿no? ¿Se puede salvar esa situación en el País Vasco? Hemos llegado ya a un punto de no retorno, sobre todo también teniendo en cuenta que la mayoría de encuestas dicen que EH Bildu sacaría un resultado buenísimo. Claro, a ver, yo creo que se puede salvar la situación, pero hay que aislar a esa gente. Estamos en la dinámica contraria. Es decir, en los años de plomo de ETA, HB sacaba 300.000 votos y se ponían bombas todas las semanas. Si se mataba a gente, se asesinaba a gente todas las semanas. Y HB seguía sacando 300.000 votos. Claro, esa situación se ha tenido en la vida en el País Vasco hasta ahí. No hay que erradicar. No hay que aislar en toda la justicia. Junto a la justicia, la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decidieron que había que terminar con todo eso de una vez y diríamos que remaron todos en la misma dirección. La dinámica ahora es exactamente la contraria. El Partido Socialista pacta con esa gente que cree que hay que liberar a los presos etarras porque son presos políticos en vez de delincuentes con los peores delitos a sus espaldas. Entonces, claro, ahí la situación es muy complicada. Pacta con esa gente y pacta con un grupo de partidos que apoyan a esa gente. Porque hay que recordar que en esa manifestación estuvo, no sé si presente físicamente, pero la apoyaban. En todo caso, la han apoyado y han dado, al menos verbalmente, su apoyo. El bloque nacionalista galego, que es un partido, además, que aspira, y como no le salgan bien las cosas al PP, podría verse en el gobierno de Galicia, lo apoyaba Esquerra Republicana de Cataluña, lo apoyaba Junts y lo apoyaba Podemos. Es decir, los socios en los que Pedro Sánchez asienta su mayoría, que él llama progresista, que esto es otro delirio, son los que apoyan esa manifestación en la que se habla de presos políticos y se pide la liberación de esos presos que son terroristas, sanguinarios, con delitos de sangre, unos, en todo caso, con delitos de terrorismo a sus espaldas. Claro, eso, mientras siga Pedro Sánchez en el poder, no tiene fácil solución. Al revés, avanzamos en una dinámica peligrosísima. Evidentemente, esa gente no va a desaparecer, pero creo que sí se le puede aislar. Y ya se ha demostrado. O sea, se terminó, al menos formalmente, con la banda terrorista ETA, se logró que dejará de matar gracias a que se asfixió primero a la banda terrorista ETA y se la asfixió por la acción decidida de las fuerzas democráticas cuando el Partido Socialista todavía se le podía llamar Partido de Estado, con las miras más altas, más allá de las que tiene Pedro Sánchez, que basa toda su acción política en él mismo, en gobernar. Muchísimas gracias, Benjamín López, por estar con nosotros. Te leemos en este día.